Este domingo se realizaron las elecciones primarias de la denominada Mesa de la Unidad. Sus representantes anunciaron una participación de 9.38% del universo de inscritos en el registro electoral permanente. Esta cifra no podrá ser comprobada debido a que en las próximas 48 horas serán destruidos los cuadernos y las actas electorales. Esta información la dio a conocer el representante de la Comisión Técnica de la Mesa de la Unidad, José Ramón Medina, quien calificó esta jornada como ejemplo democrático, argumento que se contradice debido a que solo en estas primarias se escogió solo el 13% de los candidatos de oposición que aspiran un puesto en la Asamblea Nacional. Ha sido una elección democrática para todos, para los que participamos y para los que no participamos. Así que aquí queda esto como un antecedente para en lo adelante tomarlo en consideración a los efectos de seleccionar nuestros candidatos por esta vía y por cualquier otro mecanismo que pueda ser supletorio a la elección. Más temprano el candidato por consenso de la Mesa de la Unidad, Julio Borges, aseguró que la modalidad de escogencia por consenso entre los partidos políticos de oposición es absolutamente democrática. Nuestro sistema que además representa a más de 50 partidos políticos es mucho más abierto, mucho más democrático y por lo tanto mucho más participativo. ¿Considera entonces que es democrático la modalidad de consenso planteada por la Mesa de la Unidad? Mira, es que todo es factible y todo es válido. Le preguntamos a Borges cuál sería su labor dentro de la Asamblea Nacional si llegase a obtener el triunfo. ¿Cuál sería su propuesta de trabajo? Recordamos que en años anteriores usted también fue diputado, participó en un golpe de Estado. ¿Qué pasaría ahora si usted llegase a ser diputado de la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que esa pregunta está mal hecha. Yo nunca he participado en un golpe de Estado. ¿Apareció en Venevisión pidiendo, solicitando disolver la renuncia a los cargos de las personas que estaban en ese momento en el gobierno? No, yo creo que te estás equivocando. ¿Por Venevisión? Creo que te equivocaste porque lo que pedimos fue que hubiera elecciones para todos los cargos. Pero estas declaraciones de hace ocho años muestran lo contrario. En este sentido, Primero Justicia le hace la siguiente propuesta a Venezuela. Para nosotros, destrancar el juego pasa obligatoriamente por la renuncia de la directiva de PDVSA y su presidente. La renuncia de todo el gabinete ejecutivo y el vicepresidente. La renuncia de la Asamblea Nacional. ¿No estuvo usted en vivo con un grupo de personas, diputados y alcaldes, pidiendo la renuncia de algunos de los personeros del gobierno, los importantes? No, la verdad es que no. Búscalo para ver que no es verdad. También decimos que tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia por el bien del país. Te reto que lo busque, pues. Y finalmente, tiene que renunciar el presidente de la República. La falta de sinceridad es una muestra de la poca credibilidad de estos personajes políticos que aspiran nuevamente a una curul y legislar desde el Parlamento Venezolano. Luis Ugas, La Noticia.